¿Y cómo te diste cuenta a lo que querías dedicarte? ¿La especialidad? ¿Especialidad? Sí. O bueno, me puedes contar primero la medicina y luego la especialidad. Bueno, yo desde chiquita quise ser doctora, pero era del sueño de todo niño, ¿no? ¿Qué quieres hacer cuando seas grande? Pero fue porque una tía era enfermera y siempre la miraba y me llamaba la atención, pero yo era enfermera y yo me ponía su cofia y le decía, voy a ser, quiero ser doctora, hablaba todo mal, hablo mal, ahora imagínense cuando tenía tres años. Le decía, voy a ser doctora, le decía, doctora. ¿Qué enfermera? Me decía mi tía, no, doctora. Bueno, y así crecí y la secundaria, ¿qué hace? Estudiar medicina, prepa, medicina. Pero luego me metí, pues, a la música y me gustó mucho. Entonces, una vez que me llevaron de gira, me pagaron hotel. En la orquesta de aquí, los moches. Y aparte me dieron mil pesos. Ay, ya le... Y yo en campo, no me hubiera... ¿De qué fue? O sea, ¿qué era el concierto? ¿El concierto? Ajá. Era una misa criolla. Ah, ok. Sí, las misas siempre. Ajá. Sí, o sea, tocamos en el Villavicencia de Culiacán y ahí nos llevaron a Maza. A Maza. A gusto. Y o sea, con tus mejores amigos. Sí, o sea. En la playita, de que te ibas a tocar, feliz de la vida, o sea, tocaba aunque no me pagaran. Entonces, ahí fue de que, o sea, vivir una vida así, viajando, tocando con amigos, con dinero. Y yo, llegué, le llegué a mi casa, papá, ya sé lo que quiero hacer. No, ok, pues voy a estudiar música. Y mi papá muriéndose, que no, 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 voy a estudiar medicina. Y yo, no, 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 asco, no quiero. Y pues no quería, yo por berrinche, mi papá, también por su berrinche de no dejarme, también hago muy mal, porque los papás no ven las carreras de arte como, como le llaman. Como vida. O sea, de que te vas a morir de hambre. Sí. No lo ven sustentable, pues. Sí, o sea, yo fui víctima de eso, de que te vas a morir de hambre si estudias música. Y yo, déjame, en mi sueño me voy a matar si no me dejaron. Entonces, pues dije, voy a meter a ver si quedo en medicina. Porque también, bueno, estaba chiquita. Otra de las cosas es que a mí me pegó, no todo el mundo sabemos lo que queremos. A veces hay muchas personas que se dan cuenta de lo que quieren un año después de que están estudiando otra carrera y se dan cuenta y se cambian. Y la verdad no tiene nada de malo. Sí, es completamente válido. Hasta dos. O sea, lo que necesites de tiempo para darte cuenta de lo que quieres hacer, tómatelo. O sea, no va a pasar nada. Sí, de hecho, es algo que ahora lo he pensado, de que también he conocido personas que desde muy pequeños han dicho lo que han querido ser y tienen ese perfil y les va muy bien porque se han orientado en eso. También siento que ese sistema, más que nada es a lo que tú te referías, que deficiencias puede tener la carrera, no. La deficiencia que puede tener no es la carrera, son las carreras y son no en el transcurso, sino en el antes. Por ejemplo, si un niño quiere estudiar música. Sí, el sistema educativo. Que lo apoyen en eso. Me gustaría hablar con alguien de ese tipo de cosas para también entender por qué se hacen así. A lo mejor hay un trasfondo que en realidad tiene un mejor sustento del que yo creo. Pero sí está extraño que todos los encasillen en lo mismo cuando las personas son completamente diferentes. O sea, no tendrían por qué meterlos donde mismo si de una vez lo pueden ir orientando hacia algo que los haga sentir felices, que los haga sentir completos. Sí, yo por ejemplo, yo no veo el papá de que dice, lo voy a meter a música y luego ya que dice el pleito, me quiero dedicar a esto. No, ¿cómo te vas a dedicar a eso? Entonces es como que apóyalo, apóyalo porque es lo que quiere, es lo que lo va a hacer feliz. Bueno, entonces yo tuve un gran debate conmigo mismo, es ese transcurso de elegir mi carrera, de no quedar en medicina a la primera e intentar otra carrera. Yo quería estudiar música y quería algo con el ambiente porque estudió medicina, pero me gusta mucho el ambiente y todo ese tipo de cosas. Quería estudiar ingeniería ambiental y música como una alternativa porque no me iban a dejar, no tenía el dinero para irme a un conservatorio. Y aparte tendrías que estudiar bastante tiempo para hacer el casting para un conservatorio. No sé, y tampoco sabía que iba, también es bien difícil estudiar música. La realidad de música yo creo que es más complicado para entrar, de primeras para entrar y luego la presión que te sometes y vas a entrar a un conservatorio de un buen nivel es bastante exigente. Es difícil y era como que bueno, me meto a algo para irme preparando para hacer como que a ver qué pasa después, pero ya me estaba decidiendo, entonces como la carrera me iba a salir cara de música, pero iba a ser en Eva en las tardes, en el EZUM. Sí, el EZUM. Una carrera técnica. Ajá, una carrera técnica, pero muy bien. Sí, está muy bien. Y en las tardes y en la mañana nomás quería algo para darle a mi papá un título de que, ah, ten tu título. Ah, ok, ¿cómo hacer dos al mismo tiempo? Sí, ajá, entonces me metí. ¿Ten tus títulos? ¿Ten tus títulos? ¿Para qué? ¿Cómo así? No, me dejó, ah, no, pero pues siempre respetar al padre, ah, no, y fue de que, ya, de que me metí, no me metí ni a la que quería, me metí. ¿Ni a música? A nada, 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 me metí a, a mí se llama Ingeniería en Geodesia. ¿Y qué es eso? Es de la medición de las tierras, es como el topógrafo, pero en un nivel más grande. Ok. La geodesia. Entonces, eh, trabaja, sí, hay aquí en Aguas, puedes trabajar en minas, en muchas, puedes trabajar en muchas cosas, pero yo nomás quería eso y no sé por qué. Y me metí y me acuerdo que el primer día me preguntaron, hey, ¿y ustedes por qué quisieron Sergio de esto? Yo, ah, porque, sí, la típica pregunta, ni sabía qué estaba haciendo. No más. No más, aquí ya sabiendo qué pasa. Ah, la tierrita. Sí, pero sí estuvo y, bueno, fueron unos meses como estudié medicina Geodesia, iba en las tardes a música y así me la llevé por varios meses, pero llegué a depresión. No te sentías completa. No, entonces me enteré esa, mismo año con nosotros hicieron el semestre cero y me di cuenta, y por una amiga me dijo que estaba en el semestre cero. Es que es un chorro de cosas que apenas lo que vivimos por eso sabrían que es. Pero el semestre cero tengo entendido que no es, o sea, es como una prueba, ¿no? O algo así. Era una prueba. Según iba a quedar, como los juegos del hambre, de que iba con exámenes, que era el mejor. Es como un repechaje o algo así, ¿no? Sí, o sea, ese tiempo que yo estudié medicina, no, perdón, ya con otras carreras me confundí. Ese tiempo que yo estudié Geodesia, estaba haciendo el semestre cero. Entonces como que me di cuenta que no la estaba haciendo y volví a medicina. Y fui a preguntar qué rollo ya con el semestre cero. Me batearon y me dijeron, no, ya va bien avanzado, ¿cómo vas a querer meterte? Me acuerdo que era un 7 de diciembre y el examen se iba a hacer como 21. 15 días faltaba, me dijeron, no, ¿cómo vienes a presentarte si esto ya vamos a hacer el filtro? No lo vas a pasar. Y yo así, con el carito del chueco, así de que, por favor, déjenme. Y sí, se ha privado un señor de mí, me metieron, mis compañeros me dieron todo lo que habían visto. Hice ese filtro y estudiaba mucho. Y lo pasé. Entonces eran dos, me quedaba de enero a marzo. Y ahí fue cuando dije, ah, ya voy a dejar Geodesia, me voy a dedicar no más a eso. Si paso, quedo en medicina. Si no paso, pues voy a estar bien reprobada esa ingeniería en Geodesia. Y luego me repongo, me voy a extra. Sí, ¿y la música ya la habías dejado entonces? No. No, estás haciendo las tres. Ajá, sí, bueno, no. Ese filtro me dediqué solamente a medicina. Bueno, quedé en medicina, no perdí año. Ok. Pero a través de eso aprendí, estudié otra carrera que no fue medicina. Me di cuenta que no, o sea, no me gustaba otra cosa que no fuera medicina. Y lo que yo pensé que era mi felicidad, no estaba siendo mi felicidad. Entonces ya quedé bien feliz.